Saludos amigos y bienvenidos a esta colaboración con el canal Estrategia Espacial en Español. Lo primero es darle las gracias a Gengisar por haber contado conmigo y con otro youtuber y aficionado a hacer estos gameplays sobre todo de juegos de estrategia pero bueno en este caso nos centramos en estrategia espacial que es lo que lo que venimos a hacer yo tenía mi dudilla no sabía cuál a planet base a tal pero a mí me gusta más ahora mismo y mucho más completo sobre más así que me voy a dedicar a hacer el gameplay de su vivir más y bueno lo tendréis aquí en estrategia espacial en español en el momento en el que nos den luz verde para colgarlo que yo creo que sí que será enseguida y también lo tendréis en mi canal que dejaré abajo en la descripción pues la dirección y darle muchísimo aparte de las gracias y el reconocimiento por haber contado con nosotros yo soy suscrita a su canal muchísimo tiempo ya y lo sigo siempre aparte de eso pues nada también una plataforma nueva de trampolín también para que otra gente que no conozca por ejemplo mi canal y el de los otros muchos colaboradores pues van a tener ahí una puerta abierta así que bueno vamos a empezar sin más preámbulos con el gameplay de su vivir más que es el juego que más me gusta a mí ahora y vamos a ello dentro gameplay bueno ya estamos aquí hemos conseguido dinero con el patrocinador de misión que va a ser europa con aquí el logo de la agencia espacial europea real y nuestro perfil del comandante es ingeniero hídrico para mí para mí es el mejor tener agua en marte resultaría lo principal más que nada porque en este caso el combustible y todo eso viene de parte del agua y es un bien fundamental luego de la colonia lo tenemos misterio va a ser aleatorio no sabemos cuál va a ser la temporada 1 no salió el misterio de la número 7 de la ia salvaje y en este caso no sabemos lo que va a ser y en reglas de juego pues hemos puesto simplemente que haya inflación o sea que los precios de importación aumenten gradualmente como sea en la realidad contra más lleve más compres más más caro a resultar porque la oferta y la demanda verdad entonces con europa la dificultad no es muy alta pero solamente tenemos dos cohetes y seis mil millones de fondos lo bueno que tenemos 400 ya de primera de investigación lo cual está muy bien el precio de los metales no es el más caro que podemos encontrar el 22 pero nosotros vamos como agencia especial europea a marte a traer recursos a la tierra recursos de metales raros para poder ayudar a la humanidad y por supuesto vamos a intentar que perdure nuestra estancia allí con unos colonos sanos y fuertes pero que trabajen trabajen porque lo que no hace falta es metales raros luego tenemos bastantes beneficios con europa porque tenemos cinco tecnologías iniciales consigue el fondo cada vez que investiga una tecnología lo cual está también muy bien el yacimiento de agua que nos da el ingeniero hídrico yo no iría a marte sin agua evidentemente sin un yacimiento de agua y además que nuestras cúpulas van a consumir un 25% menos de agua y tenemos reciclado de agua también como bonus tecnológico ya investigado seguimos nuestras construcciones prefabricadas van a hacer pues la estación de drones como puede ser de otra forma la refinería de combustible y el generador estirling porque sin sin energía no hay nada como ya tenemos agua las sondas orbitales prescindimos de ella y nos dedicamos a tener astro móvil que nos va a dar los drones el explorador que nos va a dar investigación y nuevas cositas que aportar a la futura colonia cuatro drones nada más y más los que tiene el astro móvil va muy bien y de aquí pues lo básico 15 10 y 10 que ya iremos superando lo que podamos ir construyendo ahora lo más importante es encontrar el lugar de aterrizaje donde menos desastre haya y haya pues más metal raro aquí va a haber muchas tormentas de polvo por ejemplo donde tenemos que encontrar un sitio que sea lo mejor posible para nuestra nuestra ubicación aquí hay muchísimo de todo pero también hay muchísimo polvo y aquí hay muchas montañas vamos a ver lo más importante ya os digo es la ubicación de la base porque si la ubicación de la base vamos a ver aquí en la arabia alfa mucho hormigón y horas de frío ufff no me interesa tanto ahora vi aterra esto tiene muchos meteoritos meteoritos no son malos si no nos destruyen si nos destruyen las cositas pues sí hormigón hay menos pero hay pocos desastres por aquí no estaría mal aquí hay bastante agua pocas amenazas metal y hormigón que quisiera un lugar con más hormigón la verdad por aquí por lo por el valle uff madre mía nos alejamos y es peor a ver por aquí bueno por aquí está bastante bien tormentas de polvo sí pero podemos ir esquivándola uy este no pero el metal está muy flojo madre mía no vamos a encontrar el sitio ideal nunca a ver un puntito más de metales por favor un puntito más de metales ahí y de agua bueno como nos va a salir el agua bastante bien lo que más me cuesta siempre es encontrar el sitio adecuado está complicado bueno esto tiene mucho hormigón mucha agua y poquitos metales pero tampoco tiene mucho mucho problema pues por aquí cerquita de por aquí no está mal a ver el que nos dan por defecto no sinmeria alfa ojo mira un poquito más acá fijaos es un montón de 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 problemas y aquí muchísimo menos estamos en un sitio donde haya hormigón y donde haya cosas interesantes mira este tiene mucho metales pero poco hormigón esta zona oscura verdad el hormigón escasea en la zona más oscura está complicado eh bueno hemos dado ya casi toda la vuelta y no encuentro el sitio más fijaos es que se sube la dificultad un montón y agua solamente ese poco de agua madre mía el agua es importantísima está complicado eh vale este tiene muchísimos muchísimos yacimientos de todo y si tiene meteoritos pero bueno los meteoritos podemos ver un poquito más arriba bueno pues mira nos vamos a quedar aquí porque aunque tiene esos metales tiene mucho hormigón mucha agua y aunque los meteoritos no están al tope pero bueno están ahí ahí no hay tanto peligro así que nos vamos a quedar aquí aunque este quizás fuera mejor porque es más o menos lo mismo no si es lo mismo este que este vamos un puntillo arriba un puntillo abajo y bueno empezamos aquí porque yo creo que lo normal sería que buscáramos un sitio lo más adecuado posible para hacer las extracciones de lo que nosotros necesitamos no ponernos ahí a tener un volumen de dificultad enorme así que bueno vamos a empezar la partida y a ver dónde salimos tenemos que salir donde haya agua evidentemente nuestro estudio ya hemos mandado una sonda y nos indica que ahí seguro hay agua y vamos seguro al sitio bueno pues ya tenemos aquí este el yacimiento de agua aquí ya lo estamos viendo nos vamos a poner el cohete lo más cerca posible vamos a empezar ya a investigar a estudiar todo este terreno alrededor y vamos a poner nuestro cohete lo más cerca posible de este yacimiento de agua aquí no lo tenemos investigado así que no podemos y aparte pone terreno desigual así que bueno aquí que hay bastante metal no nos viene mal vamos a darle ahí cañita que se ponga a mano a la obra rápido el coche ahí estupendo esto es que está curradísimo ah el salto que ha dado este y bueno ahí tenemos nuestros pequeños muy bien pues lo primero de todo es hacer almacenes evidentemente los almacenes que tenemos tenemos solamente ahora mismo los almacenes universales y de esta forma es como vamos a ir recogiendo ya todo el material vamos a ver que se vengan aquí los muchachos que muchachos tiene asignados a ver ahí ah que estaban todavía dentro vale 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 estaban todavía dentro del cohete no los quiero dejar abandonados por un tico es que yo estaba buscándolo cuando lo he pulsado y no he visto a ninguno seleccionado y me ha dado cosillas venga venidos para acabar se han puesto a sacar cosas de la nave que me parece bien hay aquí pues todos los polímeros toda la electrónica todo lo que necesitamos pero bueno vamos a ir nosotros ya intentando ir cogiendo todos los materiales que nos hacen falta en este caso aquí el metal que está en piedra en este caso y bueno vamos a ir ya seleccionando por supuesto lo primero de todo yo creo que el combustible verdad el combustible más baratito después del combustible el explorador que nos dé más cantidad de ciencia por turno esto bueno esto podemos esperar un poquito y que los drones vayan más rápido no es nada de no es nada despreciable esto nada de momento y que mejoren los aerogeneradores vale de momento esto por si luego tenemos que que alguna cosilla más cambiarla pero ahora mismo de momento así vale está bien que vayan recogiendo lo que hay dentro de la nave pero me gustaría más que también recogieran metales porque desde luego quiero construir rápidamente la torreta ascensor la vamos a poner aquí y ya le vamos a poner su electricidad la electricidad la vamos a ir poniendo ya por esta zona no demasiado lejos de bueno la podemos empezar ya a poner a plantear aquí cerquita de han conseguido muy rápido y eso que no había ni metales ni nada que esto ahí están trabajando como campeones vamos a hacerle su cablecito porque sin cablecito no hacemos nada recordemos que tenemos un Stirling para la emergencia vamos a poner el cable un poquito más largo porque aquí seguramente haremos más los Stirling y todo el tema de de las flaques solares y luego ya tenemos que venirnos hacia el agua inmediatamente esto va a ser el primer el primer intento el primer intento aquí tenemos hormigón pero lo que tenemos que ver es si tenemos más hormigón por aquí la zona es verdaderamente tremenda hay muchísimos agujeros muchísimos, muchísimos agujeros bueno, ya veremos como solucionamos este tema de los agujeros para poner las cúpulas en condiciones bueno, ahora es de noche no pasa nada baterías porque no podemos estar desperdiciando tampoco todo el material que estemos recopilando un par de baterías no ir mal toda la energía que estemos recopilando no podemos esto yo creo que se está investigando muy rápido este sector tiene que estar al 328% ya lo veis ahí 328% muy bien vale, ya lo he escaneado y que más tenemos aparte de este metal que tenemos por aquí solo está el agua wow bueno pues ni cortos ni perezosos tenemos que hacer todo el tema de sacar este agua de aquí tenemos 12.506 que se dice pronto pero eso no lo vamos a beber seguro así que bueno extractores de agua llegamos con el cohete aquí sí, perfectamente bueno, lo hemos puesto con con esa intención lo que pasa es que no me acordaba ¿podríamos bajar por aquí tuberías? uy, uy, uy ¿podríamos tirar los cables por ahí? lo estoy viendo como que mucho del terreno desigual desigual y me estoy asustando uy, uy, uy que a mí me parece aquí que por aquí no vamos a poder pasar así, sí pasa así pasa vamos a ir bordeando por aquí uy, uy, uy uy, uy, uy sí, sí, sí llega, sí, llega sí, llega me he asustado la verdad que me he asustado bastante bueno pero ya está ya estoy tranquila ya si veo que las tuberías yo creo que también podrán pasar vale, yo creo que aquí así vale vamos a poner otro otro extractor de agua más requiero hormigón no estamos consiguiendo hormigón vamos a hacer el la planta de hormigón está aquí sí, sí vamos a poner líder tres drones aquí que nos va a dar más drones también lo cual está muy bien vamos a recuperar todo esto vamos a poner líder ahí justo ahí coge el hormigón pero no coge el agua no, 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 no por si acaso el cohete se va no por otro motivo bueno pues tenemos de momento el cohete todavía aquí vamos a ponerlo y el cohete nos va a servir para seguir teniendo aquí más historia a los coches vamos a ver qué es esto esa anomalía y ya que tenemos esto funcionando vamos a poner el extractor de hormigón donde más donde más nos dé ya veis aquí en este panel de la derecha 349 303 344 250 pues parece 349 ah 386 pues adjudicado 386 vamos a tirar cable recto por favor gracias vale los motores marcianos los tenemos el sector escaneado con 813 de metal y el agua que ese ya también lo tenemos anomalía vale y nuevas tecnologías en la lista vale seguimos nuevas tecnologías son todas estas la fábrica de polímeros bueno el de guace que todavía el de guace todavía sigue siendo más económico esto ya está en 2000 como podéis ver esto es para mejorar todavía más lo de los cohetes así que me interesa también mejorar todavía más el combustible o sea ya estamos en 40 pues creo que va a ser menos aún muy bien necesitamos necesitamos el stirling que tenemos ya aquí y lo vamos a poner por esta zona no creo que haya que haga falta ni abrirlo siquiera pero bueno ahí lo tenemos por si acaso y yo creo que que sigan recuperando metal nos va a venir muy bien esto de metal está completo ya creo sí vamos a poner otro ahora de metal en este caso van a ser depósitos de metal es que estaba completo por eso no venían a recoger el metal y nos hace falta el hormigón porque si no no vamos a poder terminar de construir lo que tenemos aquí si podemos ir tirando cable pero vamos a ir tirando por aquí y pondremos más más por aquí vale y ahora necesitamos para el hormigón otro almacén lo vamos a poner más cerquita de aquí no lo vamos a poner también aquí porque alcanza perfectamente y no hay ningún problema con que está medio camino y así también alcanzaría para traerlo hacia acá aunque tenemos que poner un universal por aquí también otro universal más que vaya moviendo materiales de un sitio a otro porque si no no tenemos suficiente alcance con la estación de drones y el cohete ya veis que está fuera de alcance menos mal que todavía la estación de drones tiene cuatro este tiene otros cuatro y el astromovil tiene otros cuatro con lo cual pues ahí estamos el astromovil no llega a hacer ahí pero bueno ya está trabajando el astromovil podemos ponerlo por aquí llega hasta si ya hace cobertura allí que es lo que más me interesa quizá un poquito más arriba y este también lo vamos a poner un poquito más para acá hasta que vaya saliendo alguna otra anomalía y nos estamos quedando sin metal en la zona luego tendremos que ir bajando ya hacia acá hacia estos de metal que tenemos aquí vale ya este ha apoyado ya bastante aquí al hormigón este hormigón se nos va a agotar muy pronto porque es muy pequeño el lugar tenemos que encontrar más sitios de hormigón vamos a ver que ha escaneado por aquí ha escaneado ya bastante más agua más hormigón metales este es el agua que teníamos este es más agua aquí hay otra otra anomalía vamos a ir poniendo más cosas que investigar hay otra anomalía perfecto vamos a mandar a nuestro explorador aquí y bueno cuando tengamos agua haremos la tubería por aquí y traeremos combustible para este cohete vamos a ver si podemos tirar de tubería allá por esta zona si vamos a ir hasta aquí terreno desigual si es que lo sabía hay un sitio en que me deja ahora lo pillé vale hemos tenido mucha suerte de haber podido pasar por aquí vale que nada esta anomalía nada 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 os tiene mil madre mía estupendo ¿no? pues eso es un subidón eso es un subidón fantástico muy bien ¿qué es lo que más nos interesa ahora? bueno esto tampoco ahora mismo tampoco es tan interesante esto no es caro pero es que ahora mismo no hace falta no haría falta bueno vamos investigando los hongos de gravedad 0 ahora mismo que no tenemos tampoco mucha variedad de cosas si luego nos sale algo más interesante lo quitaríamos y pondríamos otras cosas porque ahora mismo los hongos de gravedad 0 pues como que no pero también podemos ir avanzando en esta fila contra más investiguemos de cada una de las filas más iremos abriendo de tecnología y aquí pues ya veis la cantidad de tecnologías que hay entonces más vale ir con todas las filas bastante equilibradas ¿no? aunque en este momento pues no nos va a hacer falta ¿no? esto ya está trabajando vamos a poner unos unos tanques por esta zona para no desperdiciar mucha agua la verdad y ya podemos ir poniendo un poco más hacia acá con más tubería que tiremos por aquí perdón 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 sí 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 aquí hasta aquí aquí vamos a ponerla autoguardado combustible ¿dónde está combustible? esto lo traíamos ya así que muy bien y le hace falta electricidad como a todo claro vamos a tirarle su cablecito por esta zona y listo bueno pues ya estamos produciendo combustible ya estamos produciendo agua ya estamos esto ya manejan más rápido bueno tenemos estamos el asentamiento está ya el asentamiento está ya de electricidad no estamos mal lo tenemos todo bastante bastante compensado escasez de energía en este turno pero cuando llega el día no podemos para tener las baterías llenas podemos abrir el generador Stirling y como tenemos una superproducción que esto se vaya llenando incluso podemos poner otra más si los polímeros nos dan polímeros 11 vale me parece que sí así que muy bien nos vamos a poner aquí la batería sigue escaneándonos bien bien y bien bueno pues cuando tengamos el cohete lleno de combustible que sería lo suyo tenemos dos almacenes así que bueno el almacén de combustible si vamos a hacer un almacén de combustible y vamos a intentar que no sea demasiado a ver ha bajado ya esto un poco no está a 40 ya está llegando ya está llegando el combustible que aguante bastante este almacén aparte de que tenemos estos dos universales pero que este aguante bastante que no se nos llene tampoco esto de demasiado combustible ahora sí porque tenemos que llenar este cohete y tenemos que tenerlo a tope funcionando pero en cuanto el cohete esté lleno podemos desactivar los turnos nocturnos y que las baterías carguen y todo esto porque si no va a ser esto vamos una odisea en fin lo importante es que ya tenemos agua tenemos hormigón metal ya no hay tanto metal así que vamos por aquí con los drones y conseguir más metal pero bueno tenemos 115 podemos ir tirando un poco sin más y este cohete tendrá que volver a la tierra más pronto que tarde y empezar a traer más cositas que nos hacen falta así que bueno aquí vamos a dejar el primer episodio de esta serie con Europa y volveremos volveremos enseguida volveremos porque Surviving Mars no se espera Marte 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 precioso Marte que bonito bueno pues espero que os haya gustado un saludo para todos y hasta el próximo Surviving Mars ¡Gracias! 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 ¡Gracias!